Hoy en Clubes del Mundo le toca el turno a la tabla histórica de la Liga de Irlanda del Norte, conocida como North Ireland Football League. Es una de las ligas más antiguas de Europa, ya que su primera edición fue disputada nada más y nada menos que en 1890. La Liga de Irlanda del Norte tiene una curiosidad destacable. Anteriormente, a 1920, jugaban en esta liga equipos de la ciudad de Dublin, pero a partir de la independencia de la República de Irlanda en 1920, los equipos de Dublin se fueron a jugar en la recién creada Liga del Estado Libre de Irlanda. Y sin más demora empezamos. Estos son los Top 47 Clubes de la North Ireland Football League. Y vamos a comenzar en el puesto 47, con el Milford Everton Football Club. Jugó una temporada y no consiguió ningún punto. En el puesto 46, el desaparecido St. Columbus Court Football Club. Jugaron una temporada y consiguieron un puntito. En el puesto 45, el desaparecido Derry Olympic Football Club. Jugaron una temporada y consiguieron un punto. Puesto 44, el IMCA Football Club Belfast. Desaparecido también jugó una temporada y consiguió un punto. Fue una vez subcampeón, Irish Cup. Y una vez subcampeón, County Antrim Shiel. En el puesto 43, el desaparecido. Kings and Scottish Borders Football Club. Jugaron una temporada y consiguieron cuatro puntos. Puesto 42, también desaparecido. El Tritonville Football Club Dublin. Jugaron una temporada y consiguieron siete puntos. Puesto 41, desaparecido también el Royal Scots Football Club. Jugaron una temporada y consiguieron siete puntos. Puesto 40, el desaparecido Clarence Football Club. Jugó una temporada y consiguió diez puntos. En el puesto 39, el desaparecido Milstown Football Club. Jugaron una temporada y consiguieron doce puntos. En el puesto 38, el desaparecido Ligonier Football Club. Jugaron dos temporadas y consiguieron trece puntos. También desaparecido el club en el puesto 37, el North Staffordshire Regiment Football Club. Jugaron tres temporadas y consiguieron diecisiete puntos. Puesto 36, desaparecido también el Old Park Football Club. Jugaron dos temporadas y consiguieron veinte puntos. Fueron una vez subcampeón County and Dream Shield. En el puesto 35, el Neurie City AFC. Jugó una temporada y consiguió veintitrés puntos. Fue una vez campeón segunda división. Puesto 34, el desaparecido Lancashire Fussilers Football Club. Jugaron una temporada y consiguieron treinta y cuatro puntos. Fueron una vez subcampeón County and Dream Shield. Puesto 33, el Low Hall Football Club. Jugaron tres temporadas y consiguieron setenta y cinco puntos. Fueron siete veces campeón Irish League B División. En el puesto 32, el desaparecido Van Carrick Fergus Football Club. Jugó cinco temporadas y consiguió ochenta puntos. Puesto 31, el Armagh City Football Club. Jugaron tres temporadas y consiguieron ochenta y seis puntos. Fueron una vez campeón segunda división. Puesto 30, el desaparecido Ulster Football Club Balina Feig. Jugaron seis temporadas y consiguieron ciento dos puntos. Fueron una vez campeón Irish Cup y dos veces subcampeón Irish League. En el puesto 29, el Balicler con Rates Football Club. Jugaron cinco temporadas y consiguieron ciento veintidós puntos. Fueron seis veces campeón Irish League B División. Puesto 26, el Bohemian Football Club Dublín. Jugaron trece temporadas y consiguieron ciento sesenta y un puntos. Fueron una vez campeón Irish Cup y cinco veces subcampeón Irish Cup. Puesto 27, el Donegal Celtic Football Club. Jugaron cinco temporadas y consiguieron ciento sesenta y dos puntos. Fueron dos veces campeón Irish Intermediate Cup. Puesto 26, el desaparecido Derry Celtic Football Club. Jugaron trece temporadas y consiguieron ciento sesenta y seis puntos. Fueron dos veces subcampeón Irish Cup. Puesto 25, el Limavade United Football Club. Jugaron cinco temporadas y consiguieron ciento ochenta y tres puntos. Fueron dos veces campeón Irish League B División y una vez campeón en NIFL Championship 2. Puesto 24, el desaparecido Queen's Island Football Club. Jugaron ocho temporadas y consiguieron doscientos dieciséis puntos. Fueron una vez campeón Irish League y una vez campeón Irish Cup. Puesto 23, el Shelburne Football Club. Jugaron doce temporadas y consiguieron doscientos veinte puntos. Fueron tres veces campeón Irish Cup y una vez subcampeón Irish League. En el puesto 22, el Palina Malar United Football Club. Jugaron seis temporadas y consiguieron doscientos veintitrés puntos. Fueron una vez subcampeón Irish Cup y dos veces campeón Irish League Second Division. Puesto 21, el Warren Point Town Football Club. Jugaron ocho temporadas y consiguieron doscientos cuarenta y cuatro puntos. Fueron una vez campeón en NIFL Championship 2. Segunda División Irlanda Norte. En el puesto 20, el desaparecido Balimena Football Club. Jugaron seis temporadas y consiguieron doscientos cuarenta y cuatro puntos. Fueron una vez campeón Irish Cup y dos veces subcampeón Irish Cup. Puesto 19, el Institute Football Club Derry. Jugaron diez temporadas y consiguieron trescientos veinte puntos. Fueron tres veces campeón en NIFL Championship Segunda División Irlanda Norte. Puesto 18, el desaparecido O'MAC Town Football Club. Jugaron doce temporadas y consiguieron cuatrocientos quince puntos. Fueron una vez campeón Irish League First Division Segunda División Irlanda Norte. Puesto 17, el Carrick Rangers Football Club. Jugaron diecinueve temporadas y consiguieron cuatrocientos sesenta y siete puntos. Fueron una vez campeón Irish Cup y una vez campeón County Antrim Shield. En el puesto 16, el Dungannon Streets Football Club. Jugaron diecinueve temporadas y consiguieron setecientos setenta y ocho puntos. Fueron una vez campeón League Cup y una vez subcampeón Irish Cup. En el puesto 15, el Derry City Football Club. Jugaron treinta y seis temporadas y consiguieron mil doscientos cuarenta y siete puntos. Fueron una vez campeón Irish League y tres veces campeón Irish Cup. Puesto 14, otro desaparecido, el Neurie Town Football Club. Jugaron cuarenta y dos temporadas y consiguieron mil trescientos cincuenta y tres puntos. Fueron una vez campeón County Antrim Shield y dos veces subcampeón League Cup. Puesto 13, el Derry City Football Club. Jugaron treinta y ocho temporadas y consiguieron mil cuatrocientos dos puntos. Fueron catorce veces campeón Irish League y ocho veces campeón Irish Cup. Puesto 12, el Derry City Football Club. Jugaron cuarenta y ocho temporadas y consiguieron mil cuatrocientos cincuenta y un puntos. Fueron dos veces campeón County Antrim Shield y seis veces subcampeón Irish Cup. En el puesto 11, el Van Gogh Fútbol Club. Jugaron sesenta y tres temporadas y consiguieron mil seiscientos dieciséis puntos. Fueron una vez campeón Irish Cup y una vez campeón League Cup. Puesto número 10, el Arts Football Club. Jugó setenta y siete temporadas y consiguió dos mil trescientos setenta y cuatro puntos. Fueron una vez campeón Irish League y cuatro veces campeón Irish Cup. Puesto número 9, el Valimena United Football Club. Jugó setenta y siete temporadas. Consiguió dos mil setecientos noventa y siete puntos. Fue una vez campeón League Cup y seis veces campeón County Antrim Shield. En el puesto número 8, el Leesbrun Distillery Football Club. Jugaron ciento seis temporadas. Consiguieron tres mil un puntos. Fueron seis veces campeón Irish League. Y doce veces campeón Irish Cup. Puesto número 7, el Crusaders Belfast Football Club. Jugaron setenta y dos temporadas y consiguieron tres mil ochenta y ocho puntos. Fueron siete veces campeón Irish League y cinco veces campeón Irish Cup. En el puesto número 6, el Cliftonville Football Club. Jugó ciento veintiuna temporadas. Consiguió tres mil trescientos setenta y tres puntos. Fue cinco veces campeón Irish League y ocho veces campeón Irish Cup. En el puesto 5, el Portatown Football Club. Jugaron ochenta y siete temporadas y consiguieron tres mil cuatrocientos seis puntos. Fueron cuatro veces campeón Irish League y tres veces campeón Irish Cup. Puesto número 4, el Coleraine Football Club. Jugó ochenta y siete temporadas. Consiguió tres mil quinientos diecinueve puntos. Fue una vez campeón Irish League y seis veces campeón Irish Cup. En el puesto número 3, el Bronce para el Glennavon Lurgan Football Club. Jugaron noventa y nueve temporadas. Consiguieron tres mil seiscientos dieciséis puntos. Fueron tres veces campeón Irish League y siete veces campeón Irish Cup. En el puesto número 2, la Plata es para el Lentoran Belfast Football Club. Jugaron ciento veintiuno y una temporada y consiguieron cinco mil doscientos sesenta y siete puntos. Fueron trece veces campeón Irish League y veintitrés veces campeón Irish Cup. Y el oro en el puesto número 1 para el Lentoran Belfast Football Club. Jugaron ciento veintiuno y una temporada y consiguieron cinco mil novecientos doce puntos. Fueron cincuenta y seis veces campeón Irish League. Cuarenta y cuatro veces campeón Irish Cup. Diez veces campeón League Cup. Cuarenta y tres veces campeón County and Team Shield. Veintitrés veces subcampeón Irish League. Veintiuna veces subcampeón Irish Cup. Y tres veces subcampeón League Cup. Antes de terminar y en lo personal, os voy a recomendar que os fijéis muy bien en estos escudos porque son una maravilla. Yo estoy flipando todavía. Me encanta. Chao, chao. Solo hubo tres clubes que han podido participar todas las ciento veintiuna temporadas disputadas. Estos equipos son el Linfield Football Club, el Lentoran Football Club y el Cliftonville Football Club. Además, hay que mencionar que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial no hubo competición oficial. Bueno, queridos amigos y amigas de Clubes del Mundo, esto es todo por hoy. No faltéis a la próxima cita de nuestro canal. Los esperamos. Chao, chao. ¡Gracias!